Si por algo se ha caracterizado España a lo largo de su historia, es por ser el país de las guerras. Vamos con un vídeo más curioso de lo habitual. Prometo que vais a alucinar cuando veáis hasta qué punto el país ha estado siempre metido en líos. Como siempre es difícil situar el punto en el que nace España. Para este análisis vamos a tomar como referencia la llegada de Carlos I al trono en 1516. Desde entonces España ha estado nada más y nada menos que 68 guerras. De esas 68 guerras, 11 han sido civiles, es decir, se han librado entre españoles. Los años de esplendor del imperio español fueron los más activos en el aspecto militar. Entre 1516 y 1668 España estuvo en guerra ininterrumpidamente. Y la mayor parte del tiempo con más de un conflicto simultáneo. De hecho, en los siglos XVI y XVII, España tan solo disfruta de 15 años de paz. Reino Unido es el país con el que más veces España ha estado en guerra. 16 veces han estado ambos países en esa situación. El siguiente país es Francia, con el cual España ha tenido 15 guerras distintas. Países Bajos con 5 y Portugal con 4 son los siguientes países en el ranking de enemigos. Como curiosidad decir que todos ellos son actuales aliados de España. Por otro lado, España ha estado en guerra con al menos 55 países, imperios, pueblos o estados, incluyendo enemigos tan dispares como Estados Unidos, Brunei, Suecia, Marruecos o Rusia. España ha tomado parte en guerras tan dispares como la guerra de sucesión polaca, la guerra de la independencia de Estados Unidos o la guerra de sucesión austriaca. En el siglo XVI es en el siglo en el que España comenzó más guerras, exactamente 22. Por otra parte, es el siglo XX, sin contar con el actual, claro, el siglo en el que menos guerras se comenzaron, ya que tan solo 6. Pero, ¿y qué tal ha ido España en estas guerras? Pues a la vista de los territorios que quedan del Imperio Español, podríamos pensar que hay más guerras perdidas que ganadas. En cambio, de las 57 guerras no civiles, España, vuelvando en el que luchaba España, ha ganado 35, ha empatado 11 y tan solo ha perdido 10. Esto suma un total de 56 guerras. ¿Y qué pasa con la que queda? Pues bueno, la que queda es la guerra de Afganistán, en la que España ha tomado parte activa y que está actualmente, digamos, sin acabar. Es el siglo XVII, el siglo en el que más derrotas ha acumulado España, con cuatro. Por otra parte, España no pierde una guerra desde el siglo XIX, concretamente desde la guerra de 1898 contra Estados Unidos. Por otra parte, la última guerra en la que España actuó como país independiente, fuera de la OTAN, ha sido en la guerra de Sidiibni contra Marruecos entre 1957 y 1958. En cuanto a las guerras más largas, la guerra de Arauco contra los mapuches es la más larga, si no tenemos en cuenta las paces puntuales que hubo de por medio. En total son más de 300 años de lucha. La guerra de los 80 años contra los rebeldes holandeses es el segundo conflicto más largo, mientras que el levantamiento inca contra los españoles y las guerras de religión de Francia comparten el tercer puesto ambas con 36 años de conflicto. Y esto es todo por ahí. Menos mal que a España no le dio por meterse en las guerras mundiales. Al menos de forma oficial, claro. Ya sabemos que españoles ha habido siempre en todas las guerras. Pues nada, amigos, hasta otra. Ya sabes, suscribiros al canal, darle a like, comentar sobre qué queréis que vaya el próximo vídeo o sobre el vídeo si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.